Verte reír es mi paisaje La negra pop es mi paisaje A que todo el equipo Mira, abrime la mesa Abrime la mesa Abrí, 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 abrí Abrí, abrí La soledad La soledad es un amigo que no está ¿Cómo se llamaba esa canción? Para saber Cómo es la soledad Tendrás que ver No, tendrás que pasar por julio Por junio Y con estas virus de mierda Nosotros somos pocos en la mesa Porque la verdad A mí la mesa grande Todo lo que es muy grande A mí me gusta la mesa chica A mí me gusta la mesa chica Que seamos pocos Grande mucho No me gusta No se abre la puerta tanto No se abre la puerta tanto Yo no puedo Yo no puedo No, yo tampoco te digo No, no, no No puedo Y aparte no puedo Hablando radialmente Específicamente radio La envidio a Lizzy O envidio a aquellos que tienen una mesa De siete personas Y pueden estar trabajando Con siete personas al aire Durante tres horas Y no romperte el oído Y no morirte Y no morirte Porque todos hablan Están cerca Respiran Respiran Todos Todos quieren hacer cosas Todos quieren hacer su gracia Y uno tiene que bastonear Con siete Si personas Me mato Me mato Lo hacen muy bien La verdad Se la bancan Tanta gente en la mesa Si es increíble Este Vos hiciste mucho tiempo Programas de a dos Yo hago de a dos De a tres Es lo máximo que me banco Acá me banco un poco más Porque bueno Que se yo Pero Y eso que la mesa es una verga Pero No No entiendo Como Como no pude Mejorarlo Eso Al contrario No me gusta No me gusta El cotorreo De tanta De tanta gente Al lado mío A mí Pero cuando lo escucho Me gusta ¿Por qué Nancy Paso Sale en tetas En los programas? Nancy Veinte años Tarde llegaste Un poco más Veinticinco Te dirías Veinticinco colombinas Ya se hizo eso Bombona Si ¿Qué vas a hacer después? No Después de eso Hay que salir en concha Porque después Hay que subir la apuesta Hay que subir 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 Bueno Tengo Algunas noticias Que voy a buscar ya mismo Porque no sé dónde están Porque todo lo que tenía Es de ayer Muah Adió Se fueron todos Están todos Están todos Enfermos Tenemos afuera Audio ¿Verdad? Chicos Estoy buscando noticias Porque no voy a hacer Lo mismo de ayer Ay Dios santo Tira título No, no, no Que son malos todos Adiós Copa América Descubrió que su novio Le fue infiel Y se vengó De la peor manera Otra vez La infidelidad Chicos Son temas Que no van a terminar Jamás Y la infidelidad Y la venganza Si Que onda Con quien viste el partido Carlos Como tenemos un delay De un día Para hablar del partido Dos días Si Si Lo vi con mi mujer Que aburrido ver el partido Con la mujer Pero a ella le encanta el fútbol Me lo banca Es un embole Me lo banca Yo le digo Che Vean el partido Bueno No tengo noticias Chicos Porque fuimos para otro lado Ya no voy a volver a hablar De otra vez Porque es todo el día Lo mismo Elizabeth Adiós Copa América Descubrió que su novio Le fue infiel David Beckham Le regaló al Lionel Messi Un botellón de vino De una marca exclusiva Que sale No sé Dos millones novecientos mil Pesos No es el Norton Nuestro No es el Norton Vendo las botellas A tres mil dólares Cada una No Acá debe haber Catena de tres mil dólares ¿Cómo que no? ¿Tres mil dólares? Sí Ahí está la foto Estamos viendo Sí Es un botellón Es botella grande Hace calor Es botellón grande Es botellón grande 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 Pero bueno Historia Emilia Mernes sorprendió a Dukey Con veintiocho regalos Por su cumpleaños Ay Bueno Qué lindo Vamos Tenía una historia Que me gustó mucho Gracias por todo Gracias por participar Nos vemos la semana que viene Gracias Besta Quiso ahorrar plata en un vuelo Y terminó perdida En un pueblo de Italia Hay gente que Por ahorrar Por miserable Por miserable La miserabilidad La miseria trae miseria Primero Punto uno Detesto a la gente miserable Quiero decirlo A viva voz Porque la miseria trae miseria Viste ese que siempre te da poquito El que te sirve poquito de comida El que te sirve poquito vino El que te da poquito amor Todo lo mide De acuerdo a la cantidad Que piensa que podés consumir O que puede gastar Hay que diferenciar Miseria de austeridad Y ahorro Ahorro Nosotros los moches de chiquitos Ya nos cantan Ahorro mi niño Ahorro mi sol Ahorro Para ahorrar Claro es uno solo Es tremendo Es más difícil todavía No mi amor No mi amor No 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 Déjame voy a ver Me voy a buscar No el tema es el siguiente A mi no me gusta Miseria y austeridad Que son cosas distintas Una cosa es ser austero Porque no tenés Porque estás ahorrando Porque tu economía no te permite Y otra cosa es ser un miserable La tenés y no la querés poner El tema de miserable Es de la Porque Empieza siendo miserable En no gastar En no comer En no tener cosas en la heladera Y termina siendo miserable En tu tiempo En no darle nada a nadie En no compartir En no En todo En pensar solamente en vos Es una forma de vivir La miserabilidad Si Yo tenía un tío Que nos llevó a Uruguay Me acuerdo de chico Y para no gastar No nos dejaba comer el postre Nos íbamos a comer a un restaurante Bueno no tienes necesidad De comer postre Postre no pedíamos Por ejemplo Él decía no ya está Postre no Pero pará ¿Por qué lo llevaba a comer afuera Si después les iba a poner No tenías otra en Uruguay ¿Dónde ibas a comer? Estabas de turista Ah no 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 entendí Estábamos de turista Ah Nos llevó de turista ¿Y por qué estaban en Uruguay Con tu tío? Porque fuimos Mi papá, mi mamá Mis primos y mi tío Pero mi tío Era un miserable tremendo Y mis hijos se ponían muy incómodos Porque ellos ¿No eran miserables tus padres? No para nada Porque los judíos no son miserables Terminemos esta historia De que los judíos son miserables Los que tienen guita la gastan Andate un cumpleaños de judíos Claro O andate un casamiento de judíos Son tremendos La comida es lo que Y la fiesta Y la alegría Y los badmichwai Y todo es como mucho Sí Todo es mucho y cantidad La ponen toda ahí Ponen toda la comida Ponen todo el baile Ponen todo el DJ Pero para pasarla bien No para que el otro mire Exactamente Pero mi tío no tenía esa costumbre Mi tío era muy miserable Y muy miserable Y siempre Lo hacía notar Él estaba como orgulloso de eso Porque decía que La plata no se podía gastar Porque sí Pero íbamos a comer Y postre no podíamos Qué feo Detesto a la gente miserable Ya lo dije Lo voy a repetir Todas las veces que pueda Porque Es como una situación De decir Dale En serio En serio Tan miserable Porque Porque insisto El miserable Empieza por Nada Por darte nada más Que una presa de pollo Y no servirte otra En la comida Y darte la presa chica Darte una Un ala Y termina por No darte cariño No darte tiempo Es la misma estructura O sea La estructura del miserable Es una estructura interna No es solo con la guita O no No es así Es con la vida Es con la vida Yo me voy sacando todo No es con la guita nada más No, no, no Es con la vida Es con su tiempo Es con la alegría Es con la risa Con los afectos Es con los afectos Es con todo Manuela Una joven argentina Viajó a Londres Durante tres meses de intercambio Para estudiar inglés Hasta ahí vamos bien Los estudiantes son muy austeros El estudiante y el mochilero Y bueno Pero bueno No tienen Están al día Está bien El estudiante y el mochilero Deben ser austeros Están al día Porque tienen que estar en el momento Tienen que resolver en el momento La historia se remonta Esto es viejo Marzo del 2023 Cuando las dos amigas Estaban explorando Ofertas de viaje en internet Bien Igual Desconfíen de las cosas baratas Desconfíen De las cosas muy baratas Yo te diría Y sobre todo por internet Por internet No las viste Por internet Después capaz que encontrás La ganga La oferta Y está bien Hay gente que se dedica A buscar ofertas A buscar gangas A buscar aquello Yo desconfío De las cosas baratas De las cosas Porque primero me parece Que son de mala calidad Por algo son baratas Y de pronto Me parece también Que Que no te va a servir Que no te va a gustar Tener algo tan Pero hay gente Que le gusta más Tener algo Barato No importa Si le sirve O no le sirve Pero está Pero el placer De haberlo pagado poco Y esa misma gente Es la que cuando Estás en una conversación De lo único que hablas De cuánto le salieron Las cosas ¿Sabes cuánto me salió esto? Yo no puedo creer A mí no me lo digan jamás Cuánto le salió algo Porque yo Inmediatamente Dejo de hablarles Dejo de hablarles Hay gente que va a tu casa Y te pregunta ¿Y esto cuánto te salió? Yo qué sé ¿Y esto cuánto te salió? Bueno y si supiera Mirá si te lo voy No, pero ponele que no Pero estos que te dicen Mirá que divino Lo que me compré 22 dólares Ah mirá Regalado Bueno nos pasó Con las zapatillas Del árabe El otro día Que compró unas zapatillas Muy baratas Por 30 mil pesos Y nos las puso Acá arriba de la mesa Si pero porque Había hecho Había hecho una ganga Había encontrado una ganga Bueno cuando encontrás Una ganga 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 Está bien Cuando encontrás Una ganga Está bien Pero Cuando todo el tiempo Estar diciendo Cuánto Contándole las costillas Al de al lado A ver cuánto gastó Qué tiene Qué auto tiene Cuánto puso de nafta Cuánto le viene de ABL Cuánto Para ver cómo vive el otro Y lo mal que vivo yo No no pero dejémonos de joder Dejémonos de mirarle a la vida al otro Bueno estamos hablando En una época de Instagram Estaba escuchando recién En el programa de Lizy Que decían que Decía Maglietti Que la gente Para que los miren O los influencers Para que los miren Y los sigan mirando En las redes Armaban como una situación De que los estaban robando Que los atropellaba un colectivo Que se desmayaban Qué necesidad de ser mirado De trascender De ser mirado De trascender Y de ganar plata Siendo vos Pero no todo el mundo puede Chicos No Si me tiro abajo de un bondi ¿Me van a ver? No te vas a morir ¿Me pagan? Te vas a morir Carlos Ok Cuando las dos amigas Estaban explorando Ofertas de internet Un día encontraron Un pasaje a Italia Por solo 20 libras Nuestra idea Era llegar a Pescara Que era donde habíamos Comprado el vuelo Y tomarnos un tres O un bondi Que nos lleve a Roma Pensamos que en dos horitas Lo resolvíamos Y a las 12 del mediodía Estábamos sacándonos Una selfie en el Coliseo Dijeron Vamos a estar haciendo esto Imaginate Ya llegamos a Roma En los viajes Nunca se sabe Dónde terminás Y a dónde vas Exacto Sin embargo Las cosas no salieron Como esperaban Al llegar a Pescara Se dieron cuenta De que el lugar No era como lo habían imaginado Volamos con nuestra mochilita Llena de sueños Era como de los años 60 Llegamos a las 10 y media El aeropuerto Era muy chiquito Muy chiquito Era como de los años 60 A todo esto no había ningún turista Subrayo Manuela Quien destacó Lo desconcertadas Que quedaron al ver Que eran las únicas extranjeras En el lugar La policía local Sorprendida por la llegada De las chicas En pleno invierno Les hizo un interrogatorio Para averiguar Qué hacían ahí Las estudiantes Explicaron la oferta Que habían conseguido Y tras verificar su historia Las dejaron pasar Una vez fuera del aeropuerto Se dieron cuenta De que no había micros a Roma En ese horario Que debían tomar un tren Que tardaba 7 horas Lo barato sale caro Chicas Nos dimos cuenta Que Pescara quedaba En la otra punta del país En la loma del orto Son brutas En la loma del orto Comentó Manuela Decididas a continuar su aventura Compraron los tickets del tren Pero el tren Se rompió varias veces Y tuvieron que retomar Su viaje en un micro Finalmente Luego de 9 largas horas Llegaron a Roma Pasaron un fin de semana Fantástico Tal como lo habían soñado Pero se enfrentaron A un nuevo desafío La vuelta a Pescara De donde salía Un avión de regreso A Inglaterra Para evitar otro viaje complicado Decidieron alquilar un auto Y conducir hasta Pescara Sin embargo No se percataron Hasta que se subieron al avión Que les habían hecho Una multa de 70 euros Por no pagar el peaje Dos boludas Todo mal Dos boludas Fue la multa más cara De mi vida No lo quiero ni convertir Dijo Manuela Argentina Tres meses Haciendo un intercambio En Inglaterra En Londres Y de pronto se encuentra ¿Ves que no vale la pena Buscarte En internet Desesperado Viendo ¿Cuál es el vuelo más barato? A veces no te das cuenta Y a veces no sabes Es por ignorancia Yo me acuerdo Que me tomé un barco En Génova Para ir a Haifa Israel Y saqué el más barato ¿El de Génova a Haifa? Sí, un barco De Génova a Haifa Que tarda tres días Dos noches, tres días Una cosa por el estilo Y saqué el más barato Y contento Que se llamaba Deck Chair Deck Chair Es en el deck Afuera Afuera, boluda Bueno, el deck es afuera Dos días durmiendo afuera El frío Cuando estás en un barco El deck Es la parte de ¿Quién salió? ¿Cómo carajo? Nadie me lo explicó Ignorante Deck Chair Llegamos al barco Y estaba el capitán Una silla en la parte de afuera Una silla como de plaza De madera Es una silla en la parte de afuera Que se puede recostar un poquito No, no, no Era una silla de madera Como la de la plaza De maderita Y ahí estuve dos noches Cagándome de frío Durmiendo al aire libre Sí Con toda la sal Del Mediterráneo encima Ah, igual es lindo Cuando Igual hay cosas Que cuando haces Que las haces de joven Y están bien Que las haces de grande Y sos un viejo miserable Sí Abre, escuchemos sobre la miseria Nuestros oyentes Que dicen No me tires en la camisa Miseria engendra miseria Entonces yo le sigo Lo que él dice Y siempre dejo propina Bien No se puede ser miserable Gracias ¿Cuánto dejas de propina? Claro Porque hay que ver también Cuánto papá de propina ¿Ok? Sí Soy Alberto El peluquero Carina Rosario Yo soy un ¿Cómo se dice? Un buscador de precio serial A ver Un buscador de ofertas Estoy todo el tiempo mirando promo Descuentos Todo el tiempo Negra Mal no me va Mal no me va Pago cosas Con muy buenos descuentos Así que Así me manejo yo Con todo Y todo el tiempo Un beso a una cola Todos los quiero Gracias mi amor Debes tener tiempo Porque para tener Para poder hacer este tipo de vida Tenés que tener tiempo Y ganas También estas cosas De ofertas De cuenta DNI Que compras los sábados Que tienen el 25 30% de descuento Hacen todas estas cositas Que por ahí puedas llegar A fin de mes En esos 10 días Que te están faltando Total A veces pasa eso No, no Y está sucediendo esto En este momento Exactamente En lugares que te dicen Hoy oferta de tal cosa A mí estaba mirando Una noticia de Ay, no me gustan Las cortinas Que me pones abajo Y quiero que las saquen todas Y las tiren esas cortinas Y queremos ver Cuando las tiran Sí, quiero ver Cuando las tiran Porque después Vuelven a ponérmelas No sé por qué Vuelven a aparecer Cortinas horrendas Cuando estaba mirando Una nota De la señora Valeria Maza Que hablaba De que todas las cuentas Y toda su vida Económica La maneja su marido Y Dijo en un momento No, porque yo Voy al supermercado Los viernes Que hay oferta Mirá Valeria Maza Viste que uno dice La gente con plata Es la más que se fija Porque por algo Tienen plata Y sí ¿Por qué tienen plata? Porque la cuidan Y sí La cuidan Y entonces están ahí Virando La manejan de otra manera A mí me gusta Un poco Yo soy de despilfarrar A mí me gusta El despilfarreo Es que es lindo A mí me gusta esa cosa De bueno Sí, dame dos Sí ¿A qué? Bájame a aquel Y bájame a aquel Sí, dame los dos Los dos colores Los voy a llevar Porque me gusta Sí Me gusta cómo me queda Y me voy a llevar Los dos colores Me gusta tener mucho Me gusta la abundancia Me parece que la abundancia Te da como Porque no siempre Uno la tuvo además No, claro Entonces cuando la tiene Me encanta No de negro De comprar por comprar No, no Pero de abundante De que las cosas Sean abundantes ¿Qué cosas hace la gente Para ahorrar? Por ejemplo Se llevan los sobrecitos De azúcar De las confiterías Sí Se llevan mayonesas Y van a comprar Van a comer alguna hamburguesería O algún lugar así Agarran los Y vos ves la heladera Del miserable Que cuando vas Mirá bien la puerta De cuando te abrís Si abrís la heladera Del miserable Ves que en la puerta Tiene todos Sallecitos Sí 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 En serio ¿De cuándo es esto? Un ketchup Del año 1922 Un jugo de limón Que se llevó De un lado Los usás después Carlos No vencen Pero ¿Por qué los llevas? Porque en algún momento Se supone que los vas a usar Pero te los dejas vencer Bueno Algunos los usás Y otros se quedan En el olvido Sí, obvio Primero quiere decir Dos cosas esto Que no limpian la heladera Que primero Punto La limpio ayer Te felicito Punto principal Que ya me hace dudar De la gente Que guarda porquerías Hacé este ejercicio Abrí ahora la puerta Abrí tu heladera Y fíjate Que tenés en la puerta Porque en la puerta De la heladera Hay toda la porquería Que uno dice No, esto ya lo tiro Está cerca de la puerta Para ser tirado Y si lo ponés adentro De un tupper Abrilo Porque después de 15 días Se hacen unos hongos hermosos Ayer encontré En la heladera Yo sabía que tenía Unas aceitunas verdes Seguí comprando Porque no las encontraba Se perdieron en la heladera Se perdieron Encontraron un hueco Las hijas de puta Y se metieron ahí adentro Y quedaron solitas Como desperdigadas En un recipiente En un recipiente Obviamente Por supuesto que Las saqué Y no las tiré ¿Las lavé? Las probé Me comí una Y dije Tres empanadas No está tan mal No da Para una empanada entra Para un pastel de papa Me reentra la aceituna Chicos Para esas cosas Me reiba la aceituna No tenía la capa blanca Arriba digamos No, Carlos No como porquerías Qué sé yo Si te perdió Andás a ver Si se te perdió ahí Jamás como porquerías No, tenía el aceitito Eran unas Viste cuando compras De barrica Y que te viene con un aceitito No viene con agua Viene con un aceitito En aceite todo En aceite dura más Perdura mejor Sí El aceite hace que todo sea Más 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 gordo Más duradero Pero también te hace engordar A mí me llevan de las cabañas Que todos los días ¿Qué te llevan de las cabañas? Bueno A ver, Carlos Que es hotelero Más allá del choreo De alguna manera Que Carlos es un hotelero ¿Qué te roban de las De las Todos los días Uno les deja el desayuno En una bandeja con Bueno, las cosas Pan, media luna Que dulce Manteca Pero en una caja Van todo lo que es sobrecitos Los tés La leche en polvo El café En saquito Todo eso Eso Todos los días Vos lo renovás Pero se lo llevan todos los días No alcanzan a consumirlo El té El té Todo Y bueno Pero lo que pasa es que uno les deja té Para varios días Y de pronto Nada Te lo robás Todos los días Te lo vas robando Lo tenés que llenar Y lo mismo cuando dejás el desayuno Que hacíamos desayunos comunes Digamos Y hay una persona que va Y se lleva seis medialunas Una sola Por ejemplo Se guarda seis medialunas Y no les deja a los demás O sea A esa gente me pone muy nerviosa ¿Vos ponés? Una cosa es que tengas Que te lleves seis medialunas Sabiendo que quedan 24 Y por eso te digo La abundancia Si vos te llevas seis medialunas Quedan 24 Y vos decís Bueno me voy a hacer Unas medialunas Con jamón y queso Y al mediodía no como Yo te la rebanco esa Te la rebanco Porque estás ahorrando En tu No vas a almorzar Obvio No perdés tiempo En ir a almorzar A un lugar Te vas y no Y te vas y seguís Y seguís Recorriendo Mirando lugares Ahora Nada Ves que el que viene atrás Se va a quedar sin Después también se afanan Muchas Como se dice Salidas de baño Por ejemplo Es que es muy lindo Afanarse la salida de baño Ah mira Pero vos ¿Por qué las dejas ahí Las salidas de baño? Porque nosotros le damos Salidas de baño Claro Porque van a las termas Claro Y por qué no revisás La habitación Antes de irse Porque es algo Que nos cuesta muchísimo Entonces no sos Un hotelero Carlos Nos cuesta muchísimo Ir a hacer ese laburo A la mañana De estar Antes que se vaya la gente De estar revisando todo Es el check out Sí Cuando antes del check out Entrás Así como te fijás Si tenés en la heladerita Si consumieron algo del frigo Bueno Tenés que chequear Hace un calor acá adentro Estableces unas relaciones Que cuesta esa cosa Pero Carlos Una cosa es tener una relación Nos da policía Y otra Hola bombón Otra cosa Muy distinta Es no poder Verificar Que no te falla No es lo mismo Que revisarle la cartera A la empleada Cuando se va No es lo mismo Fijarse Si en el hotel Se dejaron el cenicero Se lo llevaron Si se llevaron Una almohada Si se llevaron Un cobertor Si se llevaron Una estufa Si se llevaron Las toallas Un centro de mesa Muy lindo Mapuche Todo de madera También se llevan Si claro Pero por qué Platos que están colgados En las paredes ¿Por qué no revisás? Porque nos da mucho calor A mi hijo y a mí A revisar Bueno Son dos pelotudos Carlos Dejame que vaya yo Como que está todo bien Dejaste todo en orden Si, si Ok Si pero me acabo Dejé todo en orden Pero te robé Un plato mapuche Te robé un par de cosas ¿Está mal? Bueno No lo sé si está mal Vamos a escuchar Lo que dicen nuestros oyentes Hola chicos Buen día Comprar oferta No es ser miserable Es saber ahorrar Y esa guita Que te ahorraste Te la gastas Después en otra cosa Total Uy che Horré en esto La leche pagala En un supermercado 2500 Estaba oferta en otro A una luca Listo Y esos 500 Te lo vas juntando Con la cuenta de Nelly Te vas juntando Y después decimos Ve compadme una zapatilla De 30 Con lo que ahorré Me compro una de 50 Le das otro uso A la guita La pones en otro lado Chicos besos Besos Igual se llega A comprar tanto Se llega A A ahorrar 20 lucas Si Pero digo Se llega Como para que compres dos Por ejemplo En vez de un par de zapatillas Le compres a los dos pibes Los zapatillas No, no creo Pero que me pregunto Si la oferta Lleva a poder Hacer Una diferencia importante Déjame hablar La concha de la lora Que pareces Carlita Que no paras Que no paras Que no paras Que no paras Yo te pongo la palabra Son carlista Carlos Son indios Es el bache El bache No soporto el bache Deja tranquilo A mi me gusta A mi me gusta Porque es la respiración El bache Pero es la respiración El bache Son indios Con pasaporte suizo Tienen 47 mil millones Y fueron condenados Por miserables Un tribunal suizo Condenó A cuatro integrantes De una billonaria Familia de origen indio Por explotación De tres empleados Que trabajaban En su propiedad De Colony Comuna que pertenece A Ginebra Prakash Induya De 78 años O de Induja Su esposa Kamal De 75 Fueron sentenciados A cuatro años Y seis meses De cárcel Y su hijo Ahab Ahay O Ahay No sé como carajo Se llama De 56 años Y la esposa de él Namrata A cuatro años Según especificó La presidenta La acusación En el juicio Se detalló De que la familia Induja Traía personal doméstico De la India Y según la demanda Les confiscaba Los pasaportes Al llegar a Suiza Un indio Un hindú También viviendo ¿Hindú se dice? O indio Indú Un hindú viviendo En Suiza También Con mucha guita En Suiza Hay mucha plata ¿Cómo? Vos viste No podés vivir Si no podés tener Los mejores bancos Del mundo Bueno Parece que Le tenía vedada La salida Fuera de los límites De las propiedades De las propiedades Que tenían A sus empleados Y les pagaba Un salario Del 80 Al 90% Inferior O sea que les pagaba Un salario De 10% De lo que tendrían Que haber cobrado Al que les correspondería En Suiza Pero como eran ignorantes Y no sabían Por eso la ignorancia Hace que uno Acepte cosas Que no aceptaría De otra forma Esto es 9 dólares Por entre 15 y 18 Horas de trabajo Diario Lo que redunda En un salario mensual De 247 A 443 dólares Esto representa Menos Del 10% De lo que estipula La ley Suiza Para este tipo De empleo O sea Me estás cagando mal Mal No, los negreros Sindúes y negreros Esclavitud Esclavitud Claro, no Porque la esclavitud No le pagás No los deja salir Según la defensa De la familia hinduja Los tres empleados Denunciantes No vivían aislados Y ninguno Fue engañado En cuanto al salario Yo les voy a pagar Poco chicos Les voy a pagar poco Porque ustedes no tienen Y no tienen elección Entonces les voy a pagar Muy muy poquito Me lo gasto en la India Y me rinde más Que ganarían Y sumaron Que los tres empleados Según los abogados De la defensa Estaban agradecidos A los hinduja Por ofrecerles Una mejor vida Me encanta Que uno termine Siendo tan Agradecido A quien los juzga Si A que te paguen algo Que sea Según Forbes ¿Cómo le va? Todo bien Los hinduja Condenados Tienen nacionalidad Suiza Una fortuna Mirá lo que tenés 47 mil Millones De dólares ¿Cómo hace? 47 mil Insisto 47 mil Millones De dólares Y si bien La base De sus operaciones Está en el Reino Unido Se los ubica Como una de las 20 dinastías Más ricas de Asia El hinduja group Tiene intereses comerciales En la industria energética En petróleo En gas En un mundo financiero En la salud Cuando uno empieza a tener Empresas Tenés muchas Tenés de distintos sectores Se multiplican solas Y se multiplica solo Fíjate acá Es así Pero sí todavía Hoy no cobramos No un poquito Y compres ¿Cuándo vamos a cobrar? No sé Pero el aguinaldo El aguinaldo en 3 cuotas Te pone muy nerviosa El aguinaldo en 3 cuotas Pero el aguinaldo en 3 cuotas No va chicos ¿Cómo puede ser? Le dejémonos de joder Bueno Tenemos algunos oyentes Que hablan de cosas Que no te podés llevar ¿Cómo que no te podés llevar De los hoteles? Sí que te podés llevar Las cosas del hotel Si Carlos no va a revisar ¿Sabes qué puedes y no Llevarte de una habitación de hotel? Los ganchos Absolutamente no Las almohadas tampoco Ni las toallas Aunque parezca gracia Es de lo que más roban En los hoteles Y como ven Aquí los ganchos Están muy bien cuidados Todo lo que se considera Ser de cortesía Como pantufla Jabones Etcétera Sí De hecho casi siempre Ponen el nombre del hotel O están convencionados Con otras empresas Para promover sus productos Así que ya sabes Que es legal Y que no Bueno Esto es Las cosas que no te podés llevar Las toallas ¿Qué más no te podés llevar? Las perchas Algo salía chicos A mí no me joden Las toallas Las perchas Trabajen ustedes No te podés llevar Las perchas Los toallones Los cenizeros Es muy común llevarse A mí me daba mucha vergüenza En algún hotel con mi papá Porque se llevaba perchas Se llevaba lo que encontraba Que se podía Que se podía Levantar Se lo llevaba Cuando viajábamos en barco Que viajábamos un montón Los barcos por lo general Los tienen pegados Los cenizeros Claro Primero porque Para que no se muevan Para que no se vayan De un lado Para el otro Más que nada Y otro para que no te lo chorés Pero yo después Le encontré Cuando uno va Y le encontré Todos los cenizeros Despegados De la Eugenio C Lindo Lindo En serio Que necesidad De chorearte algo Es que es el souvenir Que te llevas Y también el hecho De robarlo A mí me casaron Llevándome un cenicero En un hotel De tres arroyos Y no me dejaron salir Y lo tuve que devolver Y fue un papelón Falta un cenicero Me estás jodiendo Falta el cenicero No, pero yo no Falta el cenicero Señor Sí Tuve que abrir la valija Devolverle el cenicero E irme con la cabecita baja Es horrible Horrible Porque te lo reclaman Digamos Yo salgo a buscar A la gente por las termas Para que me devuelvan Los toallones Y las patas Ando atrás corriéndolos Te dejaste en casa Te dejaste en casa Sí, pero es horrible Mirá lo que le pasó A la ex suegra De Roberto García Moritán Lo acusó de tacaño A mi hija Esto ya lo pusimos al aire A mi hija Le hacía llevar El papel higiénico ¿A dónde le hacía Llevar el papel higiénico? Pero aparte ya Un hombre que te hace Llevar el papel higiénico Para que te limpies El ojete Es como rarísimo Antes de conocer A Carolina Pampita Ardoain Roberto García Moritán Salió durante casi 5 años Con Camila Velasco Ah La hermana de Iván Velasco La que salió Hace muchos años Arriba de un Estacionando Se había Con un triciclo Que se metía Todo el triciclo En la cachucha El noviazgo se dio Después de que Él tuviera A Santino y a Delfina Los dos hijos que nacieron Con Milagros Brito La ex suegra La ex suegra También es una quilombera Vamos a decir la verdad Es la que lo escupió A Velasco Ferrero Es la que escupió A Velasco Ferrero En la calle Hay un video Si lo buscan Hay un video Donde ella Está buscándolo A él Por la calle Lo encuentra Y lo escupe O sea Ella es una quilombera Voy a decir A favor de este señor Que tampoco me parece Pero digo Las cosas como son Ella es quilomberísima El noviazgo se dio Ya te digo Varios años Cinco años Estuvieron juntos Es un montón Para que te hagan llevar El papel higiénico Destacó que era Un buen yerno Muy atento Pero la Sor Zenón Así se llama La mamá de Camila Camila dice No tuvo suerte No le tocó Una racha maravillosa Le tocó la época De compartir Una hamburguesita Con los hijos Pero porque Entonces el que tenía plata Era Milagros Grito Y no él Él no tenía Él no viene de familia No viene con plata ya Es un García Que se metió un apellido Después detrás del García Nada más Ay no sé nada El cheque era un doble Desconozco la vida De García Morita Pero como Lo único Que me gusta De García Morita Es la mujer que tiene Mirá ahí está Velasco Ferrero En la calle Respuestas como padre Gracias Ha finalizado esto Así que Y ahí está ella Parada Espero que los delincuentes Que vejaron a Milka Pronto estén presos Eso va Velasco Aceptaste la culpabilidad En nombre de todas las madres Escupitazo facial Denunciame Saliste conmenado Aceptaste la culpabilidad Es que vejaron a Milka Ponela Ponela de vuelta Ponela Eso va Velasco Aceptaste la culpabilidad En nombre de todas las madres Escupitazo facial Denunciame Saliste conmenado Aceptaste la culpabilidad Chicos es un horror Es el primero Hay que fijarse bien también No solamente En que estás muy enamorado de alguien Sino como es la familia Claro Pero mejor ni conocerla La familia Pero si llegas a conocerla Y vos ves que la madre es Escupitazo facial Tenés que rajar Tenés que rajar Porque ahí hay un tema Ahí hay un problema Y aparte sabés que Si viene de ese riñón Algo va a mamar Algo de ahí va a mamar O no Es mamá Es tu mamá Algo de todo eso Va a quedar en esa persona Uno se vuelve su mamá En algún momento Y si Todas nos volvemos nuestra mamá Bueno Parece que Dijo que Compartía una hamburguesita Con los hijos Nada más Comían fideos con manteca Y zafaba Porque tenía un barcito Donde tenía tortas La hija se ve O él No sé Yo me alegro De que Roberto García Moritano Se haya casado con mi hija Que esté compartiendo con Pampita Lo mejor que le pudo suceder a él Fue Pampita Y agregó la sorcenón Los primeros años Fue buena persona Gracias a Dios Se casó con Pampita Y Camila terminó la carrera universitaria Pero nada Hubiera querido Pero para nada Hubiera querido Que se case con Camila Yo quisiera que ella se case Con alguien que no venga Que no tenga ya otra familia Sin hijos Que empiece Desde cero Camila se salvó Sin Roberto García Moritano ¿Y dónde está la parte Y el papel higiénico ¿Y dónde está la parte Del papel higiénico en la nota? Porque la nota dice A mi hija le hacía llevar El papel higiénico ¿A dónde? ¿De dónde a dónde? Capaz que él estaba cagando Y le pedía Gorda Pasame el papel Pasame papel que no hay Podemos buscar la nota A ver si realmente Robaba papel higiénico De los bares Le hacía sacar papel higiénico Y le decía Lleva papel higiénico Por las dudas Que bueno Cagaba mucho Rarísimo chicos Esto Tenemos mensajes de oyentes Que hablan de Sí ya sé Porque antes me lo pusieron Por más que digan que no Hola buen día negros ¿Qué tal? Un saludo desde San Bernardo Del Tuyuc Yo creo que todo es circular Entonces si vos sos miserable Con la gente A la larga Terminan siendo miserables Con vos Y armás un círculo De miseria Bien Que es horrible Es una vida de mierda Un saludo para todos Aquí llueve Ay en serio Está lloviendo Ay qué lindo Estar en la costa En este momento ¿Cómo me gustaría? Está lloviendo en toda la Patagonia ¿Tenemos más mensajitos? Yo soy Gabriela de Lugano Te tienen que hablar Bueno Una vez Así Claro Eso se ha de hablar Salir de viaje ¿No? Salir de viaje Y Acá en la Argentina Que estoy conociendo De a poco todo Entonces Invito A una amiga Para que vayamos Ay por favor No sabes lo que fue eso Este Vamos a comer acá No Pero acá está muy caro Fijate Este En vez Bueno Tomamos un vino No No Tomemos agua Porque el vino es más caro No Te juro La pasé tan mal No Tan mal ¿Quién te dijo eso? Y encima Yo no sé si me lo hacía a propósito Para pagar Para que pague yo Porque la verdad Este Odiaba Odié 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 Que me hagan eso Entonces pagaba yo No, no Yo cuando Salgo de viaje Me gusta gastarla Pero claro Si no me quedo en mi casa O sea Pero Sufrí tanto No, no, no Igual también está El que gasta lo que no tiene Claro Viste El que quiere quedar bien Delante del otro Y entonces vos ves Que hace un despliegue De una economía Que sabés que no tiene Que no tiene Y te vas dando cuenta Y decís Uy, este quiere demostrar Lo que no tiene Y yo los dejo Cuando hacen eso Porque si sos un pelotudo La culpa no es mía Y aparte es un tema El problema tuyo Querés hacerte El grandilocuente Y vos lo ves Como va por la vida Lo que tiene Y lo que no tiene Lo que puede Y lo que logra Y lo que no logra Y te das cuenta Que no es alguien Que es alguien Que no tiene Que no la va a poder seguir Que no la va a poder Mantener Que no va a poder Seguir ese nivel Que lo vas a poder tener Dos días Pasa mucho Las primeras citas Con él Total Que querés demostrarle Que tenés algo Que después No lo podés llevar Pero eso pasa mucho Le pasa mucho más A los hombres Que a las mujeres Porque el hombre Quiere ser El dador El generador de plata El que les muestra Que conmigo Vas a estar bárbara Yo tengo Si mi amor Pero no tenés ni auto Tengo un amigo Que se alquilaba el auto Me jodés Alquilaba el auto Ese día Para poder Ay me da mucha pena Y después tenés Que sostener ¿Cómo lo sostenés? Claro Después tenés que sostener Esa mentira No me lo robaron Y la mentira Después me lo robaron Pero apareces con otro auto Bueno me compré otro Pero después apareces con otro Porque tengo plata Y me compro todos los autos Que quiero No Él le decía Que tenía una concesionaria Ay mi amor No es buenísimo No 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 Es porque tengo una concesionaria Y uso los autos Que los voy a vender todavía Claro Pero el tema es que vos tenés que Después Si la relación sigue Eso sirve para un momento Claro Pero como te enganchás Con una persona Hay gente que le gusta Digamos Por ejemplo Que saben Que el despilfarrador ¿Qué hace? Agarra todo el sueldo Y se lo da a la mujer Champagne Puerto Madero Cristal Toda la noche Otro boludo ¿Te das cuenta? Porque no hay manera Es un pelotudo Este es otro Pero hay minas Que les gusta eso Sí Hay minas que están esperando A ver cuánto Le pueden sacar al tipo Pero en algún momento Se te diluye Lo que pasa es que Para por ejemplo Las primeras citas Es muy seductor Que vos la lleves Al lugar a comer La pases a buscar Con el auto Y le muestres Un montón de cosas Que ella dice Pucha Si esta es la primera vez Lo que viene Después no tengo más Acá fin de menos Tengo un mango ¿Me pueden decir Qué hay? Si cuántos quedan Si no hay una conversación Entre ustedes y yo No hay manera De que salga el programa Mi suegra Es muy generosa Conmigo Y con mi familia En general Pero cuando estaba Recién de novia No sé por qué Abrí la heladera Y guardaba Las granitas De los huevos de pascua Los confititos De los huevos de pascua Tenía un montón De tarritos Con esos confititos ¿Qué hacía después Con los confititos? No sé Pero ella guardaba Todos los confititos Y bueno Y así es mucho ¿No? Bueno mi amor Bueno mi vida ¿Algo más tenemos? Hola Buen día Negra Y equipo Hola Bueno yo soy especialista En 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 conseguir Paquetes turísticos O sea para nosotros ¿No? Para mi marido Y para mí Al mejor precio Y estoy una semana Dos semanas Todo el tiempo A ver Cambiando fechas Cambiando horario Este Soy insufrible Insufrible Pero si consigo Buenos precios Pero nada Es un estrés también Y después Pelearme con las compañías Cuando te cobran de más Soy especialista En putearlos Y decirles que me doy de baja Y que se yo Y conseguir buenos precios Así que bueno Pero Tiene una Una ventaja Todo eso Es una Una Pequeña satisfacción De cuando vos conseguís Lo que Lo que venís buscando Que es economizar Perfecto Ani de San Telmo Los quiero Son mi compañía Gracias Que bueno Ani Porque aparte de eso Te permite No solamente economizar Sino hacer cosas Que si no No las podrías hacer Tal cual Porque a mi me encanta Yo no tengo tiempo Ni tengo paciencia Ni sé hacerlo No sé No tengo computadora Lo hace otro por vos eso Si obvio Lo hace una persona por mi Ni lo hago yo Jamás Pero buscar Precios De aerolíneas A ver cuando es más barato Tomarse un avión Cuanto es mejor Los hoteles Claro Eso es como ideal Pero Yo quiero un buen hotel No quiero un hotel No quiero un hotel de mierda O sea Es así Yo si voy a viajar Necesito que el colchón Sea un poquito más ancho Que esto Que la toalla No te agarre nada más Que esta parte Que sea grandota la toalla No puedo La toalla tiene que Tiene que secar Pero no ser No ser áspera No Hay determinadas cosas Que no la puedo No puedo ir a cualquier hotel No tenés una frase Que yo escucho Cuando viajamos a veces Que es Quiero parar en un lugar Que sea mejor que mi casa Si no No, si no me quedo en mi casa Igual Igual o mejor que mi casa Y si no No hay manera Chico No me lleves No me No voy No entro No voy No me voy Y no voy a estar Pero tampoco es que Esos culo roto No me gusta No me gusta No me gusta Claro Es horrible Tenemos más mensajitos Hola negros Poperos de mi corazón Voy a contar una anécdota Que no me pertenece Y no voy a dar nombres Para no quemar a mi amiga Rocío Fernández De yo una vez Fue un telo Y cuando se estaba yendo Le dijeron que tenía que pagar Y le dicen No, no Pero nosotros pagamos Cuando entramos Le dicen No, no Pero te estoy cobrando la toalla Y no sé qué más Que te estás llevando Cuando me lo contó Casi me muero Los amo Los amo Dimitri de Constitución Sojo ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Constitución Sojo Me encantó Hola negra Hace muchos años A la salida de un telo Nos retuvieron Porque pensaron Que nos habíamos robado una toalla Nos tuvieron ahí como dos horas Llamaron a la policía Nos revisaron todo Por una toalla Y al final no nos habíamos robado nada Perdóname Por una toalla A telo de mierda ¿Qué telo de mierda? O sea ¿A qué tipo de hotel te lleva? Vas Dejame de joder Yo entiendo que no tenemos plata Prefiero coger en la calle Pero te lo juro por mi vida Prefiero que ir a una plaza Me corro la bombacha Y me la metes Nos hacemos los boludos en un árbol Pero no me lleves a un hotel de mierda Que me están cobrando la toalla Me quieren Me llamaron a la policía Por una toalla Gordo Entremos Estoy recaliente Pero metemela en la boca Que se lo te la chupo No sé Hablamos algo Abajo el árbol Pero abajo No sé No tenemos auto Abajo el árbol Abajo el árbol Ah, pensé que abajo el auto Abajo el auto de otro Sí, abajo el banco Por lo menos A algún lado Buen día Quizás la señora Elizabeth lo sepa Por haber sido de su intimidad Pero Jorge Ginsburg contaba Que alguna vez Al salir de un telo Le gustó un cenicero Y más allá de que él no fumaba Decidió llevárselo Primera vez en su vida Que se choreaba algo Y cuando salía El conserje lo detuvo Con el teléfono en la oreja Y que el tipo decía Ajá Falta algo más Bueno El cenicero Va a ser un obsequio Que le hacemos Al señor Ginsburg Qué genial Vaya no más Ay mi amor La vergüenza que le dio Le puso colorado Hasta el bigote No, no conozco la historia Lindo Para que le pase a otro Buen día Pablo Peseta Gracias Pablo No, no conozco la historia Conozco otras historias de Jorge Que no las contaré Porque no está Pero Y no sé si las querría Que se sepan Pero no De esa no la conocía Buen día chicos Acá Nico Rosario ¿Recuerdan el programa De Mirta Legrán Que descubrieron Que se llevaban Los saleritos No Que tenía las iniciales De Mirta Legrán Y que bueno Ahora Mirta Legrán Les regala uno A cada invitado Pero empezó todo Porque se los llevaban Y sí Gracias mi amor Estaba pensando En los aviones Una vez venía una señora Yo no sé por qué Me quedé en la parte de adelante Me quedé un rato Y veía que una Se iba llevando Iba agarrando Todas las mantitas Todas las mantas Que encontró Las hizo Tuc, 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 tuc Y cuando llegó Adelante de todo La zafata dijo Dime la señora Gracias por haberla recogido No podés robarte Más de cuatro mantas ¿Cómo te vas a robar Las mantas? Pero se las roban Perdónenme Los que viajan en avión Las almohaditas sí Yo almohada no tengo Pero mantita Creo que tengo una Ah mira Pero almohadita no Me falta la almohadita Ahora en la próxima Viene la almohadita Pero aparte no sirven Para nada Esas mantitas No te abrigan Son una verga Abrigan en el avión Nada más Pero las almohaditas Son muy buenas para el viaje Para el viaje son bárbaras Sin la almohadita No es lo mismo Pero después en la vida No te sirven Para otros viajes Pero si ya vas a ir en el avión ¿Vas a ir con la almohadita? No, me robo otra Entonces ya te sigues robando ¿Para qué las querés? Las almohaditas son buenísimas ¿Para qué? Cuando vas en el auto Por ejemplo Te ponés las almohaditas No tenés auto, Carlos Bueno, pero yo en ese momento Estás mintiendo, Carlos En ese momento tenía A mí me encanta robarme Las cosas del avión Cuando te daban El neceser Que ahora ya no te lo dan Porque no viajas En business Claro, en business sí Pero bueno Antes tenía familia de aerolíneas Y me los regalaban Era maravilloso los necesers Son lo más De aerolíneas A mí dame neceser Y los iban cambiando A mí dame neceser Porque yo con el neceser Siento que puedo Tenés todo A mí dame un neceser Para viajar Y yo siento que El viaje va a ser mejor Hasta hilo y aguja tenés No, hilo y aguja no vi Pero sí Todas las cremitas Y depende del lugar Hay algunos que se hacen Los ecológicos Que me dan ganas De cagarlos a trompada Que te ponen un cepillo De diente con cerdas De mierda Que te ponen Cosas ecológicas No me den cosas ecológicas No me des cosas No me gustan Las cosas ecológicas Dame un neceser Con porquerías Te lo digo ahora Antes de yo ir al avión Dame un neceser bueno No, las líneas Todas las que son orientales Las líneas orientales Chapó 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 Qué lindo Por favor Bueno, tengo Cuáles Uy Tengo acá Cuáles son los signos Más tacaños Pero ya te lo cuento Ahora vamos a seguir Escuchando mensajes De los oyentes Hola Negrita hermosa Hola Mamu Hola Mamu negra Escuchá Nos fuimos de vacaciones De pendejo a Villa Gesell Éramos cinco Había mina también No me acuerdo Si las minas Pararon en nuestro departamento Éramos como diez Había Y yo también Como dice la gente Viste Te vas de vacaciones Querés gastarla Comprábamos así comida Desde acá De Rosario Y después Repartimos allá Me acuerdo que llegó uno Llegó una bolsa de arroz No sé cuántos kilos Y había uno Y había uno muy austero Cuidaba mucho la comida Y en una cena El otro Había un flaco Que morfaba Morí Y le dice Yo quiero dos milanesas En vez de una No voy a comer una Voy a comer dos Porque yo pagué Porque esto Y vino el austero Y se la cortó al medio No Y le dice Tiene las dos milanesas Un beso Qué horrible Qué horrible Todo lo que estás contando Qué feo Odio la gente Que es Que son cinco Si no parece Que me estás diciendo Que espere Pero es todo Mi amor Saber hacer Señas es todo Es como la gente Que en el auto No te sabe poner luces Para avisarte Qué va a hacer Si vos me haces así Yo pienso que me estás diciendo Que espere algo Si no me haces así Yo sé que son cinco Hola chicos Qué fuerza pelotuda Que hablas Recuerdo que el señor Alejandro Gravier de Maza Alia Joe Galera Si Iba a Creo que fue al Matter Day A decirles Este A canjearles La El parto De la De la mujer Por Por prensa Me estás jodiendo Iba a los colegios A lo mejor es colegio privado Si eso sí lo sé Lo de los colegios La de reunir la cuota Para decir No Mando a mis hijos acá Y les hago prensa O sea que Mucha plata Pero rata total Ahora yo A mí me dieron los famosos Pero de afuera A mí me chupo en huevo Los famosos de afuera Que son este Que son Tacaños Ya lo hicimos 20 veces Yo quiero los de acá Quienes son tacaños acá Los que conocemos La gente La gente que no te deja una propina Los que se levantan En el momento de pagar Voy al baño Viene la cuenta Y tenés que ir al baño Dale Deja En una época La habían denunciado a Lilita Carrió Porque no dejaba propina ¿Te acuerdas? Lilita Carrió vive de arriba Vive de arriba Dicen eso Yo no la conozco No es mi amiga No vino nunca a vivir A mi casa Pero dicen que Viste cuando se instala En Punta del Este En una casa No se te va más Ah mira Eso dicen la gente Que la conoce Yo no ¿Cuáles son los signos Del zodíaco más tacaños? Te voy a decir uno Y vamos a seguir Escuchando mensajes Ay pobre Ves mi papá y mi hijo Uy Virgo El mío Las personas de Virgo Las personas de Virgo Son trabajadoras Responsables y organizadas Consideran que para conseguir éxito en la vida Deben esforzarse y dedicar mucho tiempo a perfeccionarse Eso está buenísimo Así que valoran sus posesiones materiales Y las consideran como conquistas significativas Bien Seguimos No les gusta la desprolijidad Necesita que todo cuente con un orden Papá papá De esta manera Cuando alguien les pide dinero Los virginianos se sienten inmediatamente incómodos No les gusta ¿Viste que hay gente que sabes que no le podés pedir plata? Sí No No les gusta que les pidan cosas Ya que sienten que los comprometen Cuando esta situación ocurre Analizan la urgencia y necesidad Para comprender si se trata de un asunto Que consideren relevante O que podrían tener otra solución Me estaba acordando que Yo a mi papá nunca jamás le pedí nada Ni plata Alguna vez si necesitaba con absoluta urgencia Pero nunca Jamás ¿Y te daba si no le pedías? No 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 te daba nada Sí Te daba viajes Te daba cosas Te daba Te enseñaba a manejar Te llevaba Pero de plata digamos De darte dinero Y no bancaba Pero no De darte plata Decir Tomá Esto tenés para el mes No, no, no Anda a comprarte tal cosa Anda a comprarte Necesitas ropa Hay gente que no te pregunta si necesitas ropa Y es tu padre Gente Claro No hay gente que no te pregunta Necesitas algo Pero los padres son así Yo me doy cuenta que es más Es una cosa más de varón Creer que el pibe vive del aire Y no pensar en las cosas básicas ¿Cómo te pensás que tiene ropa el chico? Porque alguien se lo compra Alguien se lo compra O no Y los varones es como que creen Que los pibes viven con un jean nada más Que con un jean Y con un par de zapatillas Pueden vivir cinco años Y vos decís No, ¿sabés que en los cinco años De estos que no le compraste nada? Creció, ¿eh? No, creció No, yo le fui comprando Le voy cambiando yo la ropa Le compro garzoncillos, medias Fijate, miralo Es así Pero tienen como un concepto De que el hombre no te pregunta ¿Qué necesitas? Sí Estaba pensando si a mí me preguntaban Y no, era mi mamá No, mi mamá Mi casa, mi mamá Vamos a comprar tal cosa Yo iba con ella O yo le pedí a ella Che, necesito un pantalón Cuando sos pendeja Que querés ir a bailar O que querés que el culo te quede Que sabés que tenés el orto Abajo de la nuca Y que tenés que Apretarlo bien Más todavía Le pedías a tu mamá Dice O que te guste algo Bebé Yo iba de viaje con mi papá Y cosas no me compraba No, era que no me daba plata Para comprar Yo me llevaba plata Y me compraba cosas yo Pero en los viajes Sí me los bancaba Pero comprarle cosas O sea, me encantaba algo Dice Ay, mirá que divino eso Pero él tampoco se compraba No es que él se compraba Y a mí no Tampoco se compraba él Tu papá es mi papá Lo mismo Acabo de descubrir ahora Eso Que realmente Nunca fui de compras con él Siempre con mi mamá Es muy loco eso Mi papá ya grande Estaba, no quiero que estaba Ya grande Que yo ya lo invitaba De viaje yo Y me decía Pero vos te pensás Que sos Rockefeller No, no me pienso Que soy Rockefeller Si la tengo la gasto Si no la tengo no voy Así de simple No, pero yo no sé ¿Para qué compras tantas cosas? Porque me gusta Me gusta el poder Que me da el dinero Y da placer Me encanta Para algo trabajo Para tener plata Para poder hacer cosas Que me gustan Y digo ¿De qué pensás Que lo aprendí? Porque cuando él era más joven En el campo Y cuando íbamos De fin de semana Él llevaba todo ¿Entendés? Llevaba la comida Cosas que a él le gustaran Nada más La comida O sea Bancaba todo él Bancaba la parada De los amigos De todo Y él hacía la compra Y él llevaba Hacía la compra No le pedía a nadie Que pusiera Está bueno Es un buen ejemplo En algún momento Nada Se ve que cuando Venís viejo Te venís avaro Me parece que los viejos Se ponen avaros Porque piensan Que no llegás Primero que no producen Y que no vas a llegar Con la guita Y que no vas a llegar Con la guita No producen dinero Y entonces Obviamente les da Como más miedo Bueno Este signo virginiano Cuando les piden cosas Ya se sienten Que los comprometen Cuando esta situación Ocurre Analizan la urgencia La necesidad Tienen necesidad A sí mismo Si llegan a prestar dinero Lo mantendrán Por escrito Y establecerán Plazos de devolución Si no se sentirían Tranquilos No se sentirían Tranquilos con ellos Casa de mi papá Le presté A Elizabeth Tanta plata Si no la No me la dio Si no la devuelve A Elizabeth Porque las otras Platas que prestó No Si Elizabeth tiene Que la devuelva Descubrí Cuadernito Gloria Cuando mi papá Falleció Donde fue anotando Por años La plata que me daba Que se supone Que me la daba No que me la prestaba Claro Bueno Pero les gusta La notó Bueno Hay gente que anota Mi hermano Años Hay gente que anota Todo con lujo de detalles Lo que tiene Lo que no tiene Lo que gastó La plata que te da La persona que te da En vez de redondear Que te da con centavos Eso me pone nerviosa A mí me pone nerviosa Eso es miserable Eso es ser miserable Perdónenme En el mundo mío Eso es ser miserable Eso es ser miserable Bueno nada Chico no me pongan pelotudeces Sino que no me aportan nada Bueno Asimismo Si llegan a prestar dinero Ya te digo Lo anotan Los virginianos Es por ello que muchas veces Los tacaños Su respuesta inmediata Es decirte que no No tengo No puedo No sé Ahora justo me venís a pedir Ah vos sabés Es el ahora justo Vos ves que se acaba de comprar Y no No tengo más ahora A mí si me piden Me da mucha vergüenza Decir que no Sí Me da como digo Uy la puta madre ¿Qué más mensajes tenemos? Hola negros del amor Con respecto a los ahorros Mi vieja es una mina Que siempre siempre Busca ofertas Y Recuerdo que cuando éramos chicas Ella siempre compra En un supermercado Que queda como a 20 cuadras De mi casa Y cuando íbamos a comprar Con mis hermanas Nos hacía cargar Las bolsitas más chiquitas A nosotras Y ella se traía Lo más pesado Hoy con 60 y pico Casi 70 años Sigue haciendo lo mismo Con la diferencia Que ya nosotras No vivimos con ella Entonces A veces se viene muy cargada Y a veces se toma remis Cosa que le explico Que los que pagan un remis Se le va todo el ahorro Y que podría comprar En el almacén del barrio Porque ella es una sola Y ya No No tiene gasto Como que no valida El ahorro Que hace Pero bueno No lo entiende Un abrazo Gise de Morón Es que la gente También se pone caprichosa Chicos Hay un momento En que el capricho Puede más que la conveniencia El capricho Es el capricho Entonces Yo creo que la gente grande Se empieza a poner caprichosa Por miedo Yo creo que es por miedo Por Por lo general Porque yo puedo Y yo voy a hacer Lo que yo quiero Y no dependo de nadie Es el Hola reina Bueno Sagitario Es otro signo Bastante Bastante Tacaño Se trata de uno De los signos Más compañeros Del zodíaco Pero le cuesta Ser generoso En ciertos aspectos De su vida Las personas de Sagitario Son un tanto individualistas Porque van en búsqueda De aventuras Y tratan de romper esquemas Es por ello Que suelen pasar tiempo A solas Lo que les ayuda A mejorar su relación Consigo mismos Si bien son muy sociables Siempre ponen sus deseos Y necesidades Primero Chicos Yo necesito Yo Y después Después para ustedes Es por ello Que les cuesta salir De su punto de vista Para comprender otros Si algo no les resulta importante Urgente O relevante Puede que no tomen La situación con seriedad A los regidos Por este signo de fuego Les cuesta actuar En momentos difíciles Y aportar su ayuda De cualquier manera Egoísta No te ayuda El Sagitario Es así que muchos Consideran que son Un tanto tacaños Con su tiempo Ya que prefieren Cumplir sus hobbies Y actividades Por sobre estas cosas Yo Desean no perder energía En momentos que no Les aportan beneficios No me da nada Yoicos No pero hay gente Que a mi lo que más Me molesta Es el que no da tiempo Porque el que no tiene plata No tiene Y no tenés flaco Que querés que hagas Si no tenés Que te voy a pedir Lo que no tenés Si me gusta esa frase Me pedís Lo que no tengo Mi bien Lo que tengo Me gusta esa canción ¿Cómo se llamaba? Sencillamente Después la ponemos Pero el tiempo Si se lo podés dar a otro Si no tenés plata Podés dar tiempo Presencia Claro Pero tampoco Ahí te das cuenta Que el egoísta O el No sé si es miserable Y egoísta Es lo mismo Me parece que son cosas Muy distintas Ahí tiene que ver el egoísmo El que no te da Tan poco tiempo Que se pone primero Todo el tiempo Egoísta Es egoísta No es miserable Y si se junta Miserable con egoísmo Fuiste Uy mi amor Tenemos más mensajitos De los oyentes Hola negritos ¿Cómo están? Hola negra Bueno yo tenía un amigo Que me separaba un poco Por todas estas causas Habíamos ido Habíamos ido con un grupo De amigos A Certebrazo Largo Y bueno Había chupado Había fumado Fumado Yo había llegado Para que fumemos Todo fumado Todo chupado 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 Fumado De arriba de todo Yo no tenía problema Todo Pero le dijimos Con mi amigo Que éramos Los que habíamos llevado Todo Che Te compras una seda Y en ese momento La seda salía Creo que 30 pesos 40 pesos Dijo Si Va y dice Bueno chicos Me dan la plata De la seda No Y dijimos Che loco No Te fumaste Todo el poco No Te chupaste Toda la bebida Que habíamos llevado Y nos cobra la seda No Y así era Bueno nos vemos No Marcelo No va más No De Tarantí La docente Que bien No lo invitan más Chicos no Al que no comparte la droga No se lo invita Al que no comparte Al que no comparte la droga No se lo invita Más a una casa A una fiesta A un lugar La droga se comparte Con la gente que está ahí Y si no No invitas a esa gente Claro O sea La gente que se va a tomar sola Y vuelve Me pone tan nerviosa No 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 ¿Qué haces ya? ¿Qué haces el pelotudo? Si te estamos viendo todo ¿Qué haces el pelotudo? ¿Qué haces el pelotudo? ¿Qué haces el pelotudo? Me doy cuenta Que cada rato Vas a tomar y volver Estás atrás de la Aparte cuando tenés Cuando estás en una reunión No te digo una reunión grande O una reunión donde realmente No sos amigo del todo De todos Entiendo que lo hagas Pero Hay una reunión Que se está dando para ese lado Los conoces Los conoces con todos Sabés lo que hay Y lo que no hay Te han convidado Dale Te han convidado Dejá Convidá vos Convidá vos Tomás soli Tendrás menos después O el que se va a fumar El que fuma el porro Antes de entrar al lugar Para no compartirlo con el resto Gracias Y vos le sentís el olor a porro Con el que entró Quiere decir que O sea dejaste de fumar recién Cuando tocabas el timbre Guardaste la tuca Tomá Tengo tuca Tengo una tuca Me quedó Me pone muy nerviosa La gente que no comparte Me pone muy nerviosa La gente que no comparte Yo sabía que fumaba Pero también está El que sabe compartir Y el que se aprovecha Del que comparte Bueno este El que se aprovecha Del que comparte Que te dice Dame la plata de la seda No venís nunca más El que le das un poco Y te da Y se lleva más De lo que se tiene que llevar Dale Devolvelo Dale Yo te lo hago devolver Yo te lo hago devolver Devolvelo Pero sabés como Te lo hago devolver Obvio Yo no me quedo con la bronca Yo la saco afuera No Ni en pedo Horrible cuando lo expones Pero no lo expongo Delante de otros A veces si A veces no Depende Depende como me agarre El día Que dicen los oyentes De Pop Radio Hola mi amor Como andan Hablando de Miserial El Miserable ni siquiera Valora el laburo ajeno O sea yo Soy musicalizador Y a veces hago Cena show Y me dicen Ay que bueno 70, 80, 90 Me encanta Que sí Que pa Yo voy ¿Cuánto sale? Sale esto No Pero es caro Tiene que salir a mitades No O sea El Miserable ni siquiera Valora el laburo Nada Del próximo Del próximo Sería Y es así O sea Invitás a un lado Che ¿Y cuánto sale? No Pero no No podés conseguir Gratis Que estemos fríos A algún lado No Siempre así Y después te dicen No Porque no tengo El cagano poco Que esto Que aquello Lo otro El Miserable Es miseria Miseria El Miserable Se muere miserable Chicos Y con los años Se pone peor No es que viene alguien Y lo mejora Al Miserable No se lo mejora El Miserable Solo puede empeorar No tengo otra cosa Más que decir Que eso El Miserable No mejora El Miserable Empeora Es así Y jodés a todo Lo que tenés alrededor Bueno no Lo que pasa es que la gente Deja de darte bola A otra cosa Mariposa ¿Qué más tenemos? ¿Cuántos más tenemos? Bueno Cinco gracias Te entiendo Carlos Perfectamente Yo me da pena Me da como No por pijotera Sino por el desperdicio Yo me crié con mi abuela Entonces mi abuela Guardaba las bolsitas Las lavaba Las colgaba Ay mi amor Voy a comer A un lugar de hamburguesas Si me dan Sobrecitos Me quedan No los tiro A veces los guardo A veces los dejo Pero sé que otro Por ahí no lo va a agarrar Entonces los guardo Por si algún día Me quedo sin Y después cada tanto Los reviso Y me fijo Que están vencidos Los tiro Me pasa lo mismo En la ladera de la oficina Más de lástima Más de lástima Digamos Por una cuestión Ecológica Viste Digo Esto Lo voy a tirar Y me da como pena Reutilizo Trato de reutilizar Las bolsas Pero es como una Una carrera De nunca acabar Porque Ahí Se fue Hay que acumular Hay acumulación Y se fue Pero la verdad Lo que pasa es que uno A veces se lleva cosas Yo soy un poco de hacer esto Pensando que voy a necesitar Cosas que no necesito Y ya sabés Y ya sé que no las voy a necesitar Pero me las llevo igual Ya pasaste Pensando Y ya sé Y vuelvo a hacerlo Pero es como la sensación de Y si no me alcanza Y si no tengo Que es lo que me parece Que les debe pasar a los viejos Eso es lo que te iba a decir Vienen de una generación De falta de Y si después no hay Y si no tengo Y si me quedo sin Yo me doy cuenta De que soy acumuladora de cosas Por ejemplo de comida Yo necesito que haya comida Yo necesito que haya cosas Dos heladeras O por ejemplo Cosas de limpieza Tiene que haber dos Por las dudas Si se me termina Tiene que haber otro Y si tengo pasta identifica Tiene que haber otra siempre Amo a María Tener una alacena La alacena Volver Esa gente de campo En el campo se usa mucho esto Porque como vas a comprar De vez en cuando No vas siempre al pueblo Tenés que tener En la alacena cosas Y la alacena era un cuarto Es un cuarto En las casas grandes Era una puerta Que entraba a su lugar Con estantes Que tenía Todo metido ahí Y comprabas para Estoy pensando en el campo De mi amiga Algún Fernet Me encanta Sos un mayorista prácticamente Adoro Adoro ser mayorista Adoro Che mire una Vieron Hacks La serie Hacks Bueno es una serie Que está buenísima Recomiendo muchísimo Que la miren No me acuerdo ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Hacks H-A-C-K-S Hacks Y ella es una actriz Ya grande Que hace stand up Es maravillosa Evarínse que somos Nosotras dos Camila y yo Y de pronto Aparece una pendeja Que le renueva Un poco La forma Yo la renuevo Más a ella Que ella a mí Te quiero decir Poqueta no está muy Y entonces La mina tiene En una habitación En una No en la casa En un No sé En un Donde lo tiene Exactamente En un lugar Todos los vestidos Todos los zapatos Es como si fuera Una Mirta Legrano O una Joan Joan River Se llamaba la mina Joan River Que hacía Hacía shows Y hacía stand up Y era bien Zarpada Una bestia Una maravillosa Bueno esta es la serie Hacsey Están viendo Youtube Pop Radio 101.5 Es una serie maravillosa ¿Dónde la estás viendo? No me acuerdo Si en Amazon En Max En Max En Max Pero me hizo ver La turra De Camila Sosa Villada Me hizo ver Me dijo No, no sé Lo que estoy llorando Porque estoy viendo La historia de Celine Dion Tremenda Chicos Si quieren pasar bien En la vida No la miren Es tremenda Muy torturante La vida de Celine Dion No, es lo que le está pasando ahora Tiene una enfermedad Que es atrofia muscular Y no puede cantar Algo que le daba placer tremendo En su vida Que era cantar No lo puede hacer más Porque por eso no hay que ser miserable En la vida Porque un día El mundo O la vida Se te cagó Se te cagó La vida Por alguna situación La vida que tenía Ya no la tenés más Y vos fuiste un miserable Que te estuviste guardando cosas Que no diste Menos mal que ella dio todo La voz Los espectáculos Todo Y bueno Y es un documental fuerte Que fuerte 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 Que castigo Que castigo Que castigo Que lo que más ames en la vida No lo puedas No lo puedas No se te escucha Soy Celine Dion Sí, soy Soy Celine Dion Está buenísima Pero Y tiene también un lugar Donde la mina guarda Toda la ropa que tiene Todos los zapatos Cajas y cajas y cajas Con los dibujitos de los hijos Chicos, quiero tener una habitación así Ya no Yo para los autitos Claro Pero vos ¿Los tenés identificados Las cosas que tenés? No No, las tengo Porque no tengo lugar Está todo metido en cajas Baúles Bueno, el lugar es todo ¿Qué más tenemos de oyentes? Por favor Hola Negra Nosotros vivimos En un pueblo de Santa Fe Y teníamos un amigo Que estudiaba en Buenos Aires Que tenía su auto Que le había dado el padre Y viajaba Todos los domingos para allá Y con dos amigos más Un domingo Nos íbamos a Buenos Aires A acompañarlo a él Porque se recibía Rendía esa semana Y nos quedábamos dos días Ahí en Buenos Aires Y por supuesto Compartimos los gastos Del traslado en el auto Y cuando llegamos allá Había llovido Y nos cobró El lavado del auto No No me olvido más Eran seis pesos Tuvimos que poner un peso Con cincuenta cada uno Para pagarle el lavado del auto Chicos, es horrible La gente tacaña No entiendo lo que me trajiste Gordo No sé de qué se trata No sé de qué habla 10 de la mañana Con 10 minutos En la República Argentina En un rato Les sigo contando Los signos Que son realmente tacaños Tengo tres signos más Que son Tacaños No lo voy a decir Porque lo van a saber En un ratito nada más Y tengo muchos Muchos llamados De oyentes Que viven en la tacañería O se han topado Con gente tacaña Me gustaría que me llame Un tacaño Que me diga por qué Por qué es miserable Que me cuente Por qué llega Esa decisión De no dar ¿Sabe el tacaño Que es tacaño? Claro que lo sabe No, piensa que es ahorrativo Bueno, que me llamen Los ahorrativos Entonces Dame, dame, dame Dame, por favor No seas tacaño Dame Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Dame Dame Solamente Lo que más te guste Y nada más Y es que estás llena de sombras Y en sombra Existe la casa El nido estaba caliente Y acabo por enfriar A veces suele mentirte La verdad Es que te veo acobachada Como una fiera corralada Que solo a mí quiere atacar Por eso Dame Por eso dame El esfuerzo te afea Solo curvas en la espalda La vida pierde la gracia Para el que más te guste Para el que olvida Celebra Y me pedís lo que más te guste Y me pedís lo que no te por mi bien Lo que hagas no te alcanza No hay pan No hay pan Que tape el agujero El de la angustia existencial Por eso dame Solamente Lo que más te guste Y nada más Estás hincada mirando al suelo Con una virgen en tu regazo Te deshiciste de vos Y ahora No culpas a Dios Es que amo tu sonrisa Y lo demás no me hace falta Si bailaras para el cielo esta noche amor Buenos augurios llegarán A veces me siento cruento Al fantasear con tu vida Pongo de más expectativas De que vayas a cambiar Y a veces te volvés exigente Esperando magia en mis propuestas Pero alguna absurda respuesta Te vuelve a decepcionar Te vuelve a decepcionar Dame Sencillamente Lo que más te guste Lo que más te guste Dame Solamente 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 Lo que más te guste Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste Y nada más Lo que más te guste La Negra Pop BBVA presenta Al top, top, top del humor Yo todavía compré carne Para un asado Llamé a casa Y dije Voy con carne Espérenme con la puerta abierta Igual no voy a entrar directo De última Les tiro la carne Cierra la puerta Que me afana el celular Que vale menos Moldavski Hoy 20-30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas Enseguida la natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta, el burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos Cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales También se sienten al tomar Buenas y santas Es pura yerba Hierbas Y nada más Yerba mate Buenas y santas Lo natural Se nota ¿Estás buscando algo dulce Para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas De Danet Sabor Chocolate Margo Águila Y Sabor Chocolate Blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 2024 Consulta locales agríos en Bromolaceranissima.com Barra precios Y intentadores Postres, sabores, chocolate, margo, chocolate blanco, libre de gluten, exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas Llegó la nueva camiseta YPF Mesiadidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos Serviclub Y llévate la camiseta para alentar a la selección Qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024 La nueva Rockstar te conviene por todos lados Porque es una botella de litro y medio a 1.500 pesos Y encima le congelamos el precio por 3 meses Nueva Rockstar litro y medio Más energía por menos plata Bebida en alcohólica con cafeína y tablina suplementada con grana y ginseng Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Habitar en niños y niñas Precio sugerido del 1 del 6 al 94 al 31 del 8 al 94 Válido en todos los comercios de la República Argentina Hoy jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar barra legales Reviví el show de Miranda por Flow Nuevas canciones, los mejores temas y la alegría de siempre Volvé a disfrutar de una fiesta única Con el dúo más querido del pop argentino Solo en Flow Invita a Samsung Produce The F.E.F.E.T.A.M.E.N.E.N.E.N.E. Estoy acá con Un show cada día Ahora desde 500 pesos Un show la serenísima Que alimenta tus ganas Mantan tus ganas De vivir Yogur es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 de 6 de 24 hasta el 30 de 6 de 24 Consulta locales y servicios y productos participantes En Linktree para la serenísima clásico Dejas de mandar mensajes de vos Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosintex Lea atentamente al prospecto Y ante la menor duda Consulta a su médico y o farmacéutico En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De Galletitas Coquies Estoy acá Con Un yogur cada día Ahora desde 500 pesos Un yogur la serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas Yogur es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 de 6 de 24 Hasta el 30 de 6 de 24 Consulta locales aderidos Y productos participantes En Lintri Para la serenísima clásico Ingresa en simulador.denor.com Y conoce cuánto consumen Tus electrodomésticos Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Quedate por acá Que en breve vamos a hablar De lo que va a pasar hoy En el Congreso La Cámara de Diputados Al mediodía Va a sesionar Y lo más probable Es que el gobierno Tenga finalmente Las primeras dos leyes De su gestión Cuando han pasado 6 meses Ya desde que asumieron Vamos a hablar de eso Y de mucho más Así que no te vayas Quedate acá En La Negra Pop Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex Esta semana En Mayorita Jaguar Shampoo o acondicionador Sedal Por 190 mililitros A 1.149 pesos final Y jabón en polvo Ala por 400 gramos A 529 pesos final En Jaguar O falta valer En todos los salones De ventas del 24 a 30 de junio O hasta gotar stock Ahora en Disney Plus Podés disfrutar De todo el deporte De ESPN Y las series y películas De estar como el oso Y pobres criaturas ¿Qué? ¿En serio? Todo en un solo lugar Maravilloso ¿Quién quiere explorar un poco? Hay un nuevo Disney Plus Donde todo se encuentra Lo dulce para después de comer ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas De Danet Sabor chocolate amargo águila Y sabor chocolate blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 del 7 de 2024 Consulta locales adheridos En promos la serenísima.com Barra precios y intentadores Postres, sabores, chocolate amargo, chocolate blanco Libre de gluten Exceso en azúcar y exceso en grasas saturadas ¿Te cansaste de vivir con sueño? Despertate En Calm Te damos un 15% de descuento Y 30 noches de prueba gratis Dejá de tener sueño Y empezá a soñar Macro golazo Juegan las ofertas Ganás vos Vení, ahorra y participa Por 240 carritos de mercadería De 120 mil pesos Llévate todo lo que necesitas Al precio más bajo Ingresa en macro.com.ar Y gana Con Macro Te alcanza Promoción valla de 19 de junio de 2024 24 de julio de 2024 Más información en www.macro.com.ar Estoy acá Con Un show cada día Ahora desde 500 pesos Un show la serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Show es la serenísima Clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 de 6 de 24 Hasta el 30 de 6 de 24 Consulta locales adquiridos Y productos participantes En Linktree Para la serenísima Clásico Mil aulas nuevas En la provincia Para aprender Crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron su capacidad Y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles de chicos Y chicas Sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia De Buenos Aires ¿Estás buscando algo dulce Para después de comer? ¿Ya probaste las nuevas ediciones limitadas De Danet Sabor chocolate amargo águila Y sabor chocolate blanco? Disfrutalos a solo 990 pesos Estás para un momento Danet Todos los días Precios sugeridos en la República Argentina El primero de 6 hasta el 31 de 7 de 24 Consulta locales adquiridos En promoslaserenísima.com Barra precios Y intentadores Postres ahora chocolate amargo Chocolate blanco Libre de gluten Exceso en azúcar Y exceso en grasas saturadas Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Estoy acá Con Un show Cada día Ahora desde 500 pesos Un show La serenísima Que alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Un show Es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 de 6 de 24 Hasta el 30 de 6 de 24 Consulta locales adquiridos Y productos participantes En Linktree Para la serenísima clásico ¿Sabías que una noticia falsa Tiene 70% más de probabilidad De ser compartida Que una verdadera? Aprende a identificar Y combatir la desinformación En la exposición Fake News El valor de la información Te esperamos de lunes a viernes De 14 a 18 horas En Arenales 1540 Con entrada gratuita No te pierdas Las visitas guiadas Los sábados 15, 30 y 17 horas Más información En www.fundaciontelefónica.com.ar Hoy jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Para más información Y condiciones o limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra Legales La batalla del sabor La gana Cañoncitos De Membrillo Para compartir Y disfrutar Momentos ricos Cañoncitos De Membrillo De Galletitas Cookies BBVA te trae Disney On Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos De Disney Nuevas funciones a la venta Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA 6 cuotas sin interés En vacaciones de invierno Disney On Ice En vivo En el Movistar Arena Subite aonde Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar Uh, estoy para un sándwich de bondiola, eh Qué bueno que me puedo dar un gustito en Spot La tienda de Acción Energy Porque los combos más ricos Se mantienen al mismo precio Y durante dos meses Vení a la parada sanguchera Y date un gustito Todos los días Y sin gastar de más Promoción valida en Argentina Desde el 1 del 6 al 31 del 7 del 2024 Pan American Energy Alem 1180 Cava Quit 306-955-42476 Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulte en www.actionenergy.com Estoy acá Con Un yogur cada día Ahora desde 500 pesos Un yogur la serenísima Y alimenta tus ganas Alimenta tus ganas De vivir Yogur es la serenísima clásico Ahora desde 500 pesos Estoy acá Siempre junto a vos Oferta valida en la República Argentina Desde el 2 del 6 de 24 Hasta el 30 del 6 de 24 Consultar locales y productos participantes En el 3 para la serenísima clásico Hasta la 1 Pasala la negra pop La negra pop Y el corte parcial Es en corrientes Al 4200 Un colectivo Chocó Con una moto Autopista Buenos Aires La Plata Reducción de calzada Desde el kilómetro 31,2 Al 31,6 Sentido A La Plata Por trabajos de mantenimiento Tren San Martín Con demoras Y cancelaciones Por un accidente En Urlingam Estás en la pop Escuchando Elizabeth Bernassi 10,26 En la República Argentina Tenemos mensajes De los oyentes Que dicen Que llegaron Al 11,6404,1,5 Si querés comunicarte Con nosotros En directo Podés hacerlo Al 45,35,4204 Y si no Manda tu mensaje Que en un ratito Nosotros te lo leemos Adelante Carlonchi Hola dueto del amor Soy Mariela La Secretaria Hola Mariela Como estamos Mariela La Secretaria Me fui de viaje A Portugal Con tres amigas Una miserable No Lo que sigue No No comía Para no gastar Y en el super Yo compré un vino Y ella dice No, yo no lo pago Porque yo no tomo Bueno, la concha De tu hermana Olvidate Dice Corto mano Corto fierro Obviamente descubrimos Muchos más problemas De personalidad No te digo Que yo soy una maravilla Pero miserable Nunca No chicos Es que es horrible Estar con gente miserable Y de viaje Con gente miserable Olvidate Pero digo Uno no Me bajás la persiana Porque tengo toda la luz Del auto Dándome en la cara Viste cuando queda El reflejo Gracias amor No Lo que es Vos no podés armar Un viaje con alguien Que no lo conoces ¿Cómo te vas a ir De viaje con alguien Que no sabés Si es miseria O no es miseria Hay un capítulo En el manual del aventurero Que es mi libro de cabecera El manual del aventurero Que es la elección Del acompañante de viaje Es fundamental Es un capítulo Es como viajar en un auto Viajar en un auto Con alguien al lado Que no quiere poner nafta Que quiere que lo lleven Que quiere que lo traigan Que no quiere Gastar en comer Que no quiere gastar No subas Andate en bondi No subas Andate en bondi Claro Te voy a dejar acá Que acá pasa el colectivo Yo le hago eso Es la terminal No te vas a perder No te va a pasar nada Quedate acá en la terminal Mi amor Hola negros Hablando de miseria Tengo una amiga Que te sirve miseria Si vas a comer a su casa Miseria te sirve Entonces no vayas Y si te invita a tomar mate No te da para acompañar Yo llevo por las dudas Pero su actitud Ya me da cosa a comer No sé si tiene miedo De engordar Para mí En el caso de las minas Es muy probable Que tengan miedo De engordar Porque las minas Tienen esa actitud De no comen nada Y la gente que no come nada Que le molesta que vos comas Bueno pero engordás vos Claro pero la gente Que como no come Que te mira cuando vos comes Como diciendo Ay Se llena de grasas No vengas No estés conmigo No quiero compartirte No quiero absolutamente nada Bueno No sé si tiene miedo De engordar O que será Que en mi casa Si venís Yo te sirvo de todo Dulce, salado, frío, caliente Todo Ya me da coser a su casa Si vas a pasar el día con ella Llévate la vianda completa Su heladera Pelada Pero tiene plata tu amiga Porque capaz que no tiene un mango Porque digo También hay que entender Que hay gente que no tiene Si no tenés No hay forma Y laburan bien La miseria trae más miseria Sin duda No hay gente que es austera Que creen que Que si tienen Se lo van a gastar Horrible No hay que estar con esa gente No En mi heladera Es buenísimo Ayer encontré Seis frasquitos de mermelada Individual de desayuno De un hotel Que traje de Egipto En el 2018 Sin abrir Así que Bueno chicos Coman las cosas Viste la gente que le gusta Diez Bueno hay cantidad Viste la gente a la que le gusta El Tener Pero que no lo abre ¿Cuánto tiempo podés pensar Que podés guardar Esa botella De vino Que vos no tenés cava ¿Cuánto pensás Que la podés guardar? A ver decime ¿Cuánto la vas a guardar? No podés guardarla mucho tiempo Es que la estoy coleccionando En realidad Bueno Una cosa es que coleccionas Entonces no me rompan las pelotas Diciendo ya la vamos a tomar En una ocasión especial Tenemos un amigo Quique Procem Que todos los regalitos Que tienen No los abre Esas cosas maravillosas Bueno pero porque eso vale más Porque él dice que pierde Claro Pero eso vale más Cuando está cerrado Es distinto Eso es un coleccionista Ahora La persona que tiene Una botella de whisky No tenemos para tomar Y no la querés abrir La estás esperando Para festejar ¿Qué? ¿Qué vamos a festejar? Abrime la botella De chivas de 12 años Te lo pido por favor Sí pero bueno Pero está para un acontecimiento No El acontecimiento es que vinieron Ustedes Todos los días Son un acontecimiento Mañana te morís Y el acontecimiento No llegó nunca Enterrame con la botella No te voy a enterrar Con la botella Te voy a meter la botella En el culo Dame mensajes de ahí Ya vengo Carlos Hola negros ¿Cómo están? Hoy mesa chica Disfrútenla Bueno nada Quería contarles Que mis abuelos Y mi viejo italiano Quería contarles Que ella sacaba Un sándwich Del bolso Y pedía Cuatro Coca-Colas En una mesa De una pizzería Acá en Argentina Bueno después Hicieron sus casos Departamento Típico de Tano Y después Bueno nada Ya nuestra época Después de De cinco o seis años En manos Nos mandaba A pedir Las muñecas A mi tía Que había quedado En Italia Las muñecas Que hablaban Que acá capaz Que todavía No habían llegado O de Suiza Que también estaba En la fábrica De mi tía Pero digamos No era tacaña Sino es como Que ahorrativa Hasta que pudieron Resurgir de vuelta Y después Al menos con los nietos Siempre fue muy Muy dadivosa Pero bueno Tenían esa forma Entonces no era tacaña Reina Les mando un beso grande Y un hermoso recuerdo De mis abuelos Pero no era tacaña Tu abuela Lo que sabía En las épocas Que estaba viviendo Porque si después Cuando ya pudo Reconstruirse Volver a empezar Había una época En que se iban Que nuestros abuelos De pronto quedaban Sin un mango Porque por la bolsa Por mi abuelo Que trabajaba en la bolsa Y de pronto Volvían a hacer su fortuna ¿Cómo hacían? No tengo idea Porque O sea No solamente la hiciste una vez La perdiste Y la volviste a rehacer Es increíble Que haya gente Que tiene esa capacidad Y hay gente Que no tiene la capacidad Del negocio Y nunca en la vida Lo va a ver ¿Qué trabajaban en la bolsa? Mi abuelo Invertía Sabía de bolsa Y trabajaba en la bolsa Es un laburo Donde perdés Y ganás Perdés y ganás Pero perdió De pronto todo Y de nuevo Volvió a Yo me vuelvo loca Yo me desesperaría No podría jamás Vivir así Me caigo y me levanto No, no, no ¿Qué más tenemos por ahí? Hola, buen día Compañeros de todos los días Les cuento que una vez Yo estaba en Alicante Con mi amiga En su casa Y el hijo vino Y nos dijo Chicas Tengo dos pasajes Para ir a París En el día Sí, el equipaje Ir y vuelta Bueno Nos fuimos Por supuesto Con mi amiga Bajamos en el aeropuerto Tomamos el surto Y recorrimos París Dimos vueltas Nos divertimos Y volvimos La única diferencia Lo único malo Es que Ahora ella me dice Te di un pasaje Me debes un pasaje a París Y nos salió Un euro a cada una Bueno chicos Bueno Te diste el gusto Verónica Caprio Vía Youtube Nos dice En todos los perfiles De Instagram Ves como hacen Compras compulsivas Después uno cae En la triste realidad Soy re pobre Bueno La gente que compra Por catálogo Que compra por línea Dale Cosas que no necesita Tampoco Dejate de joder Hola chicos El señor de galera Y bigotito Va a restaurante Ramos Mejía Porque conoce A los dueños Come gratis Y no deja nada De propina Una lauchita Si claro Debe ser Gravie Galera ¿No tiene bigotito Ahora o de galera Y bigotito Pachano Ay pero Pachano No se si debe ser No lo conozco Tanto como para saberlo Igual Es horrible Para el mozo Para el de la cocina Si te invitan Deja buena propina Para el que cocinó Para el que te trajo La comida Porque el dueño Podrá ser tu amigo Pero la gente que trabaja Es la gente que te sirvió Y aparte no te están cobrando Hijo de puta Dale No te va a salir nada La propina Pero bueno Chicos Están elegidos los mensajes De que salen al aire Ponen todo Sin discriminación Me doy cuenta Sí Hola chicos Dos cosas Mi hermano Es el típico Fantasma ese Que estás hablando Negra El tipo Él quiere aparentar No le importa A qué costo Vive enterrado En deuda Y no solo para Con una mina O lo que sea No no En su vida Él quiere aparentar Entonces el auto Más grande Me ca Todo así Así vive Debe a todo el mundo Debe tener la pija chica Y por otro lado No hay nada peor No hay nada peor Para buscar Viajes O ofertas O lo que sea Que una esposa Una compañera Docente No hay nada peor Nunca podés salir En otra fecha Que no se den vacaciones Está todo carísimo Promocion Y nos agarramos Ni una Ni una Es terrible eso Ah tenés razón Un beso los quiero Chicos esas cosas Piénsenla Cuando van a engancharse Con alguien Enamúrense de gente Que tenga vacaciones En cualquier momento Vos que sos docente Porque si no tenés Que tener que A ver Vos sos docente Solamente podés ir De vacaciones Cuando todo el resto Del mundo Es carísimo Y en el verano Si te querés ir A determinados lugares Y poner que tengas Guita Siempre es invierno En otros lados Un embole Un embole Y en julio Hace un calor de cagarse No hay manera De que puedas pasarlo bien ¿Qué oficio convendría Para emparejarse? Y para mí Primero que sea independiente Un oficio independiente Que puedas tomarte Las vacaciones Tu propio jefe Claro Tu propio jefe primero Y entonces ahí sí podés En relación de dependencia Es difícil En relación de dependencia Es muy difícil Tomarse las vacaciones Yo ahora con Vicente Que estudia Y que tiene odio Porque nunca puedo Enganchar una fecha Porque siempre estás Que el final Que el coso Que ahora Ahora tengo parcialito Tanto parcialito Tenés nene Pero no se puede Tanto Tanto tenés que estudiar Tanto tenés que estudiar Dale Para ser ingeniero Hay gente que es ingeniera Y no estudió nada ¿Por qué tenés que estudiar Tanto para ser ingeniero? Hola negra ¿Cómo estás? Hola negra preciosa A mí Mirá Me sucedió algo En un hotel En donde Me fascinó Este Una jabonera Toda armada De pirámides Un sueño Te la robaste Entonces cuando salíamos Con el coche Quien estaba conmigo Agarró y le dijo Al conserje Me estoy llevando Una jabonera Por favor Cóbramela Y el conserje Agarró Dijo Mirá Llévatela gratis Por avisarme Que Llévatela Una jabonera Sí Llévatela gratis Todo el señor Entonces cuando yo le dije De la jabonera Entonces él me dice Y yo le digo Entonces me dice No porque si te gustó Tanto personas como Llévatela jabonera Te dijo Llévatela Era Llévatela jabonera Tres palabras Buen día negra Y Carlos No quiero ver Yo vengo siguiendo el programa Y Carlos indignado Porque le roban Las cosas del hotel Sí De las cabañas Pero En lo que va del programa Ya se robó algo De un telo Siempre Las almohaditas del avión Y no sé cuántas cosas más Es una cosa de locos La verdad que parece La conversación Con dos personas diferentes Uno que es chorro Y uno el que le roban Pero es la misma persona Pero el chorro Bueno Los quiero Florencia Y no sabés De la bipolaridad Hasta me reto No mi amor Pero el problema Es que justamente Los que más chorean Son los que Los que también Les roban a ellos Y sí O sea La gente que A mí me robaron también Viste Los que tienen negocio Saben que la gente chorea Y después Hay que ser chorro Para chorear igual Te tiene que gustar Lo ajeno Son choreadas Chiquitas también Choreadas chiquitas Chiquitas Chico Dale Ya está No me des más nada No me ponga más nadie Gracias Esto es Andrés Calamaro 1039 La República Argentina 11640401 Sin un co Dejanos tu mensaje Cortito Ameno Escuchable Si no No podemos pasarlos Chicos Son todos iguales Alta suciedad El campeón Tiene miedo Tiene miedo De pegar No se quiere romper Las manos Porque tiene que cantar El ritmo Del protector Busca El bombo De la ciudad Le golpea En el culo Golpea Y nada más Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar En nadie más Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar En nadie más Baby tiene prisa Por aprender a ladrar Si solo es un cerdo Nadie lo respetará Es un chico muy malo Y se portó muy mal Pero lo perdonamos Porque somos lo más bajo Basura de la alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar En nadie más Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar En nadie más Señor banquero Devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora no les debo ni la hora Por ahora no les debo ni la hora Me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad A la alta suciedad Ya no se puede confiar en nadie más Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad Alta suciedad Hasta la una, escuchás La Negra Pop Ahora te contamos todo lo que pasa Y lo que va a pasar Para que pasen del llanto a la alegría Flor Halfon Actualidad En La Negra Pop Ayer hubo un intento de golpe de estado En Bolivia No fue, no fue un golpe de estado Bueno, podría ser Pero todo parecía que era un golpe de estado En Bolivia El ex comandante general del ejército De ese país, Juan José Zúñiga En ese momento todavía comandante Tomó la sede del Ejecutivo Después de desplazarse en un tanque Acompañado de otros vehículos militares Hacia la Plaza Murillo La Plaza Principal Como sería acá la Plaza de Mayo Que es la plaza en la que se ubica La sede del gobierno en La Paz El gobierno argentino se pronunció Pero así como todos los gobiernos latinoamericanos Se pronunciaron a través de su presidente El gobierno argentino se pronunció A través de su canciller Diana Mondino Salieron a respaldar ¿Se puede arreglar los dientes, Diana Mondino? Upa, la, la Que fuerte el denuncio No, ya sé que no se habla de los cuerpos Ni de los dientes Pero no se los puede arreglar No me di cuenta ¿Qué tiene de torcido? Negros Ah, negros Bueno, le vamos a preguntar A la tarde El grupo de Puebla publicó Se tentó la piba El grupo de Puebla publicó Un comunicado Para advertir Que el ejército de Bolivia Estaba tratando de impedir Una candidatura Para el año que viene Del expresidente Evo Morales Que también dijo Que se estaba gestando Un golpe de estado Acusó a Juan José Zúñiga General del ejército De encabezar este golpe Algunos ciudadanos Se movilizaron A esta plaza principal De la que les hablo La Plaza Murillo Para evitar una ruptura Constitucional Y se cruzaron ahí Con un grupo de efectivo De las fuerzas armadas Que estaban concentrados Y que decían Que iban a entrar a la fuerza Al Palacio de Gobierno Finalmente Hubo una discusión Entre Arce y Zúñiga Lo desplazó Al general del ejército Le tomó juramento A la nueva cúpula militar Los golpistas Terminaron reculando Se fueron de la plaza Pero cuando se iba El general dijo Que el presidente Arce Le había pedido Sacar tanques a la calle Para aumentar su popularidad Y ojo Porque viste que hay cosas Que los primeros días La primera reacción De toda Latinoamérica Los dirigentes Los de derecha Los de izquierda Todos Que barbaridad Y después se empiezan A diferenciar unos de otros Vamos a ver A partir de lo sucedido ayer Quienes quedan de un lado De Uh Que intento de golpe Y quienes quedan del lado De che Esto fue un autogolpe Vamos a ver Algo que por supuesto El actual presidente Arce Lo desmiente Y también para tener en cuenta Que ayer Evo Morales Y Luis Arce Decían lo mismo Este mismo discurso Pero hay una interna Bien fuerte entre ellos Son los dos dirigentes Del MAS De hecho Arce Es el dirigente Que señaló Evo Morales Quiero que vaya él A la candidatura presidencial Y después Arce Llegó a la presidencia Y se pelearon Para lo jete Y entonces ahora La cosa está rara Cambio de tema Porque lo que va a suceder hoy Es que la Cámara de Diputados Va a sesionar Desde el mediodía El oficialismo busca Que se aprueben Sus dos primeros proyectos La ley bases Y el paquete fiscal Recordemos Los dos fueron aprobados En las dos cámaras Pero con modificaciones En el Senado Entonces ahora Lo que se llama La Cámara de Origen La primera La Cámara de Diputados Analiza si acepta O no acepta Esos cambios En el Senado Se rechazaron Los títulos de ganancias Y bienes personales Pero el gobierno Busca reincorporarlos Lo que parece Que no va a poder Reincorporar el gobierno Es meter en la lista De las empresas A privatizar Aerolíneas Correo Y Radio Y Televisión Argentina Eso por ahora Aparentemente No va a quedar sujeto A privatización Y tampoco va a quedar Terminada la moratoria previsional Es decir Parece que va a seguir Porque el gobierno Ya no sabe cómo meterla Hay algunas convocatorias A la plaza No tantas como hubo En el tratamiento Del Senado Así que No parece que Se vaya a juntar Una multitud Vamos a ver Va a ser una sesión Muy larga Pero entre esta noche Y mañana Es probable que el gobierno Después de más de seis meses De gestión Consiga las dos primeras leyes Que propuso